Maravilloso es para mí el amor de Dios. Si es maravilloso, pero cerca de lo voy a decir. Maravilloso es el amor de Dios. Más insomnable que la profunda mar. En mi miseria vil, su gracia me alcanzó. Salgo mi alma, salgo mi alma, si vida nueva me dio. Maravilloso es. Si señor, tú eres maravilloso. Maravilloso es. Maravilloso es para mí el amor de Dios. Gracias señor, por tus maravillas. Maravilloso es el contemplado. Gloria señor, tu nombre mi Dios bendito. Que el Dios del cielo ya. Gloria en la gracia, señor. Maravilloso es. Maravilloso es. Maravilloso es. Maravilloso es. Maravilloso es. Maravilloso es. La última estroja. Dios no es caminar donde el Padre Santo. Y serle siempre bien. Si aún deja que sufrir por causa de Dios. Sí, Señor. Dime que obesto de su ejemplo yo seguiré. Levanten sus manos o su corazón. Ayúdanos, Señor Jesús, a seguir su ejemplo. Maravilloso es para mí el amor de Dios. Maravilloso es para mí el amor de Dios. Amén. 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 que uno le diga que este amor es maravilloso que es hermoso que es el único que podemos sentir no hay otro amor que el amor de Dios el amor de el hombre se acaba ese amor es amor hueco amor no sincero a veces pero el amor de Dios es sincero el amor con que nos ama es sincero no hay otro fuera de él nadie puede cumplir ese amor de Dios por eso debemos de derramar nuestro corazón delante de él que nos separara decirle no hay amor más maravilloso que a tu padre ese quiero yo por el que todas las profecias las lenguas y todo se acabará mas el amor de Dios ese permanece para siempre no hubiera yo desmayar si no creyese que beber la bondad del Señor en esa tierra tierra eterna así dijo el rey y así yo digo voy al Señor por cuando espero mirar muy pronto su rosa y gloria y vivir hoy de esperanza suprema estaré gloriosa pedra de cada hijo de Dios lo que aquí hubiese de padecer no se compara jamás con nuestra gloria en la venida del Señor la higuera ya ha brotado vive ante el mundo oh Israel grandes señales están cumpliendo Dios a su pueblo sobre mí y mirar su iglesia también en su en ese día ella habrá si es hermano solo un rebaño y un pastor como lo dijo Cristo el Señor todos cantando de esperanza suprema estaré gloriosa pedra de cada hijo de Dios lo que aquí hubiese de padecer no se compara jamás con nuestra gloria en la venida del Señor hermano si hoy por su nombre tú estás sufriendo tribulación confía pica tu vista en la recompensa y no desmaye tu corazón confesas fieles y verdaderas son las palabras de nuestro de nuestro Dios pasarán en el cielo y también la tierra más mi palabra no pasa todos cantando esperanza suprema estaré gloriosa meta de cada hijo de Dios lo que aquí hubiese de padecer no se compara jamás con nuestra gloria en la venida del Señor aleluya 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 cuando podemos decir nosotros aleluya cuando comprendamos el tanto que tanto es el amor de Dios podemos decir como el apóstol Pablo quien me separará del amor de Dios hoy en este tiempo cualquier problemita ya no separa de Dios ya no queremos venir a la iglesia ya tenemos arrastrando los pies ya tenemos cobrar problemas con aleluya cuando vamos a decir así como dijo el apóstol Pablo quien me separará del amor de Dios aleluya aleluya bendito sea el nombre de mi Señor Jesús si no hay amor que se pueda comparar al amor de Dios a su inmensi y que llena mi alma de dulce grande es el amor grande es el amor grande sublime que mi vida era atrás solo cántale amado cántale y pude ser el amor de Dios por eso estoy aquí Señor con salvo soy salvo a ver ustedes cantando dígame nadie pude amarme a mi si Señor ni entender ni entender lo que había de mi solo por el amor por eso debe de invulcarse más para que hoy si se oiga más cercano de uno de allá otro está aquí sécase todos para que se oiga son feliz normal y amor que se pueda comparar al amor de Dios sublime y sin mi paz y si creer llena nuestra alma y conserra mi alma de dulce calma en una ofrenda de palmas aleluya te adoramos Señor gloria Señor Jesús trae sus manos para aplaudir al Señor amén aplaudan en esta hora están gozando hermanos todos están gozando necesitamos meternos a la presencia Señor para gozarnos pues muchos tienen tienen vergüenza en la presencia del Señor tienen dos con sus palmas a ver con alegría así así en la presencia del Señor los muros los muros cadenas cuando se rompen las cadenas los muros cadenas cuantos creen que caen los muros los muros caerán los muros caerán hasta otra mi cántico caerán en el nombre de Jesús los muros caerán los muros caerán gritos de cúmilo caerán cuantos creen el grito de cúmilo ya lo vamos Señor tú eres grande Padre ciertamente no hay muro que no pueda caer en el nombre de Jesucristo como me canto ven a Dios mis fuerzas los muros caerán cuando yo grito cuando yo grito mis enemigos huyen los muros caerán cantos cantando los muros caerán en el nombre de Cristo los muros caerán son tan gigánticos caerán cuando los muros caerán los muros caerán con gritos de cúmilo caerán cuando los muros van a caer aleluya goces en el nombre de Cristo porque no hay cadena que no pueda ser rompida en el nombre los muros caerán los muros caerán 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 Aleluya, amada del hermano, Él está aquí con sus palmas. Cantando, brincando, oscuros caerán, oscuros caerán, oscuros caerán, los gritos de julio caerán, los muros caerán, los muros caerán, los gritos de julio caerán. Aleluya, ¿cuántos creen que los muros están cayendo? Porque no hay materia que no pueda caer en el nombre de Jesús. Así con ese gozo, síganle alabando, aleluya, síganse gozando. Gloria a Dios, con una sonrisa, aleluya, de los hermanos, y alaba la presencia de Dios. Pues dice el Señor, no con mis fuerzas, sino con tu Santo Espíritu. Pues otra vez le decía que a veces nosotros queremos derrumbar los muros con nuestras fuerzas, y no es así, sino con el poder del Señor, hermanos, pues, aleluya, gloria a Dios. Solamente con el Señor podemos derrumbar los muros, hermanos, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, no se canse, no se canse, le alaba a Dios. ¿Cuántos creen que el Señor, el nombre del Señor es uno? Oye Israel, vamos a cantar este canto, amén. Lo seguimos practicando y no nos cansamos de cantarlo, que el Señor es uno, amén. Con sus manos alegres, ¿cuántos están alegres? Oye Israel, oye Israel, tú no es el Señor nuestro Dios. Dios, tu es Trinidad, Dios, tu es Suavidad, tú no es el Señor nuestro Dios. Dios, Dios, Jesús, tu es Padre, Jesús, tu es Padre, Jesús es el Hijo, Él es el Santo Espíritu de Dios. Nombre exaltado, yo de todo nombre, es Cristo Jesús el Señor. Es Jesúa, es Jesúa, es Jesúa, es Jesúa adonada. Ay, Jesús, nombre revelado, para nuestra salvación. Cuervo del Señor, cuervo del Señor, me oye de su voz, ven y declara el nombre de tu Dios. Vida al mundo, oiga la revelación, diles que Jesús, Él es Dios. Dios es Jesúa, es Jesúa, es Jesúa, es Jesúa adonada. Jesús es un nombre revelado, para nuestra salvación. Amado extraer, vengo hasta hoy, donde vendrá a ver a tu Señor. Más en día, bien día, en su manifestación, habrá un rebaño y un pastor. Amado extraer, vengo hasta hoy, donde vendrá a tu Señor. Gracias, Señor. Jesús, nombre revelado, para nuestra salvación. ¡Ah, pues, y Jesús, Jesús! Jesús, nombre revelado, para nuestra salvación. ¡Ah, pues, y Jesús, Jesús! Gracias Señor, aleluya Aleluya, gracias Señor Este tiene el canto de la eternidad No sé si lo tiene mi hermano por ahí La computadora Y con este canto traigo el lugar Para lo que sigue Cantamos más un pedazo Amén Amén Los minutos transformados en milenios Nos conducen hacia la eternidad ¿Cuántos lo creen? Y cuántos son los que no ven Hay en el sonable realidad Y así sus vidas solo son Friboridad Pero tus hijos Pero tus hijos, mi Señor Los que te amamos con fervor Deseamos hoy Que nos dirijan Sí Señor En tu amor Para poder Los días contar Sí Señor Y con los sabios Caminar Sabiendo bien Que vamos a La eternidad Multitud de cristianos De cristianos Que turbados Hoy los vengo En el mundo Caminar Con su vista Con su vista En las cosas Temporales Con su vista Que no Que no Te amamos con su vida El momento Que no Te amamos con su vida Pero tus hijos, mi Señor, los que te amamos con fe, deseamos hoy que nos dirijas en tu amor. Díganos, Señor, para poder, que nos puedas contar, y como sabios caminar, sabiendo bien que vamos a dar la eternidad. En el mundo habitado por mortales, que secados ignoran al Criador. Díganos, su ilusión es en las cosas temporales, y desprecian lo eterno de su amor. No pueden ver, no pueden ver la realidad, que hay un terrible despertar, ahí sin Cristo hacia la eternidad. Con su corazón, Dios. Con su corazón, Dios. Y como sabios caminar, sabiendo bien que vamos a dar la eternidad. Sabiendo, sabiendo bien que vamos a dar la eternidad. Aleluya. Aleluya. Luchen por su salvación. Vamos a seguir. Y por su eternidad. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, Senhor. Amén. Amén. el canto, que no pueden mirar la realidad que, aleluya, que hay un terrible despertar, tan cegados, por ejemplo, que siguen orando, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por todo, por todos los de este mundo, hermanos, aleluya, que el Señor los haga despertar, aleluya. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, llevan, llevan las manos, tienen todas las que aquí ustedes, los niños, arriba, aunque tenga mil problemas, yo levanto, ya está, comienzo a sentir como una opción que me hace cantar, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Sí, Señor. Sí, Señor. En fuego, cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Sí, Señor. Nuevas fuerzas tú me das, tú me das, todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis manos, Señor está aquí, Señor está aquí, levante sus manos, abra su voz, levanto mis manos, ante tu presencia, Dios, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, sí, Señor, aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Sí, Señor. Una opción que me hace cantar, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Sí, Señor, tú estás en mí, en fuego, cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Sí, Señor, nuevas fuerzas tú me das, todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis manos. Ante tu presencia, Dios, todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis manos. gloria. Después de tener un poquito, Salmo 141, versículo 2, sea anderezada mi oración delante de ti como un perfume, el regalo de mis, el sacrificio de mis manos como la ofrenda de la tarde, cuando levantamos nuestras manos, para Dios es como una ofrenda de sacrificio, es algo contra nuestra naturaleza nuestra naturaleza es nuestra mano pero cuando levantamos nuestras manos le estamos honrando le estamos alamando el Señor lo recibe como un perfume gloria a Dios, el Señor recibe como un perfume vamos a elevar este sacrificio de levantar nuestras manos como un perfume, una oración agradable al Señor levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar cuando levanto mis manos comienzo a sentir sí Señor el fuego cuando levanto mis manos mis cargas se van nuevas fuerzas nuevas fuerzas las fuerzas tú me das todo esto es posible todo esto es posible cuando levanto mis manos todo esto es posible todo esto es posible sí Señor cuando levanto cuando levanto mis manos un amor ooul a y a 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 me importaba desde que recibí la enseñanza en Sanos 141 verso 2 que cuando levantamos nuestras manos es como ofrenda de sacrificio un aroma agradable un perfume agradable al Señor estamos diciendo estamos levantando nuestras manos nos rendimos ríndete a ti ríndete al Señor levanta sus manos dile Señor aquí estoy 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 aquí estoy ríndete a mí Cristo amor entonces ríndete levante Dios yo me rindo yo 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 me rindo, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero ser perdido. Y yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero ser perdido. Y yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero ser perdido. Porque no todos la sentimos, o sea, si no la buscamos no la vamos a sentir, tenemos que buscar esa unción, clamarla al Señor con su corazón, cantarla al Señor con todo el corazón. De como dicen las palabras, no nomás decirlas, sino cantarlas y aplicarlas, que salgan al fondo del corazón. Yo me rindo, yo me rindo, señores, yo me rindo que salgan de aquí, no nos muerden la boca, de aquí. Porque, entonces, pues, tratamos de hacer lo que sea, lo que tratamos aquí, de hacer lo que, lo más que podamos para llevarnos a la presencia del Señor, pues no podemos hacer nada. Si ustedes no dejan que la presencia del Señor venga a ustedes, que la presencia del Señor caiga sobre ustedes, no podemos hacer nada. Yo me gozo aquí, me gozo, pero creo que ustedes no se gozan. Entonces, ¿tampoco yo soy mejor que ustedes? No, nadie es mejor. Todos tenemos que hacer la presencia del Señor que nos buscamos. Pero si no la busca, no la va a salir, no la va a salir. Entonces tenemos que buscar la presencia del Señor, no nomás venir como soldados más pagados. Hay que ser soldados, soldados dignos, pelear la buena batalla. Porque hay muchos tocados con chulos, hermanos, pero yo sabemos que cuando nos ponían a hacer ejercicio, unos estaban abajo y subían, decían dos, subían arriba y los que quedaban, los que uno se quedaban abajo, haciendo concha, para que cuando llegaran para abajo, ellos ya estaban abajo. Entonces no tenemos que ser así con el Señor, tenemos que ser el Señor, con el Señor soldados reales, soldados legítimos, peleando la buena batalla con Él. Y si peleamos con la buena batalla con el Señor los manda, va a haber la ilusión del poder en cada uno de nosotros. No tenemos que buscar tanto, simplemente cuando usted da una sorrondilla, cuando usted le canta, sale ese fuego que la hace quimir, la hace bramar, como dijo el Salmo 42, como el cielo brama por la corriente de las aguas. Así clama por mí, oh Dios, mía, mi alma quiere ser el Dios. Pero si usted no quiere esa, esa opción, esa, ese fuego, no va, no va, nunca va a sentir eso, va a sentir como viva. Y es muy triste que uno se vaya como viva, porque, aleluya, uno viene como buscar el gozo, la ilusión del Señor al poder. Y uno se va como viva, porque no, no busca uno, no suficientemente para buscar el gozo. Aleluya, 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 salto, salto. Aleluya, por ese mismo gozo, hermanos, vamos a este, ahora por la prenda, hermanos, aleluya. Gracias, Señor Jesús, una vez más, Padre, aleluya, aquí estamos, Señor, creemos en ti, tu presencia, tu unción, Padre. Aleluya, mi Señor. Necesitamos, Padre, que usted sea, Señor, el que ponga esa aguaja en los ojos, esa autistalina. Aleluya, Padre, Santo, que salte de nuestro vientre, aleluya. Que su agua viva, Señor. Aleluya, Padre, Santo, bendito. Aleluya, mi Dios, que usted llene este lugar, este lugar en los ojos, este lugar con su presencia, Padre. Aleluya, Santo, Santo, Santo. Aleluya, Padre, Hijo. Derrame, Señor, su bendición, derrame su bendición. Sobre el calor a mis hermanos y hermanas, Padre. Aleluya, que lo buscan, Señor, con sinceridad. Quizá uno lo busque fielmente, pero, Señor, en medio de toda diversidad, Señor. Derrame su poder, Padre, Santo, bendito. Aleluya, aleluya. Díganme, mis hermanos, que van a ofrecer, que van a mismas, Señor, que lo pueden hacer, Señor, con ese, con la sinceridad, con ese amor, Padre. Con que usted lo hace para con nosotros, Padre. Aleluya. Aleluya, Santo, Santo. Díganme, pues ahí está la canasta. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Dios le bendiga, es hermoso que podamos sentir la presencia del Señor, que nos canto la adoración al Señor. Amén, es muy hermoso, es parte del vino que el Señor nos da para tener gozo, alegría. Y cuando estamos comiendo, nos gusta tomar una soda, un refresco, jugo, ¿no es cierto? No nos gusta, no nos gusta un cafecito, especialmente en la mañana, algo calentito, un tecito. Amén. Así, en el Señor, el canto de adoración es la preparación para adorar al Señor, para recibir la palabra del Señor. Amén. Bueno, así han estado parados por una vez más, un ejercicio más, Proverbios capítulo 23, verso 7. Proverbios 23, 7. Dice, ¿Pero cuál es su pensamiento en su alma? Tal es él. Come, bebé, te dirá, mas su corazón no está contigo. Padre celestial, ayúdanos. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús. Piratú, poderoso. Estaba pidiendo tu ayuda. Dios, mis incógnitas, Señor. Ojede labios en mi mente, mi espíritu. Para compartir mensajes. Antes que entro al mensaje, quiero ver a ver si alguien me puede ayudar a su dudar. La cámara está centrada. A ver si estoy, 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 que no estoy de un lado o de otro. No estoy muy, muy abajo. Amén. Gloria a Dios. Quiero compartir esto que el Señor también nos dio entendimiento. Y la palabra del Señor es real. Es una luz. Amén. Dice, dice, la palabra en hebreo es La luz de Dios en hebreo es O-H-R O-H-R ¿Qué significa luz? O-H-R La primera palabra muy, muy distinguida, la palabra en distinguir, como explicar los cinco libros del libro de Moisés que Dios dio a Moisés. Es, es, se llama, la Torah. La Torah. Amén. Y como el H es Buda, correcto en español, la H es Buda, por regular el H es Buda. Amén. Entonces, la raíz, la raíz, la raíz de la palabra Torah es T-O-R-A-H. Bueno, la raíz, la raíz, la raíz de la palabra es T-O-R. Amén. Amén. ¿Qué significa luz? Amén. Amén. La siguiente palabra es Menora. Digan, Menora. 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 M-E-N-O-R-A-H. Menora. Menora. Y ahí la raíz de la palabra Menora es O-R. Amén. Amén. O-R-A-H-E-N-O-R-A-H. ¿Qué significa luz? La tercera palabra es More. La palabra More es un maestro bíblico. Maestro bíblico. En la raíz de la palabra es luz. Y se teletrella M-O-R-E-H. Y si así como Torah, O-R, Menora, O-R, ahora More es O-R. Él es un maestro de la palabra del Señor, trae luz al pueblo. Un verdadero maestro de la palabra trae luz al pueblo. Pero cuando enseñas, entonces la palabra dice, Salmo 119, 105, que dice, lámpara es mi pie, tu palabra. Y lumbrera mi camino. ¿Ven? Entonces la palabra de Dios te ilumina, te enciende. La palabra del Señor te enciende. Jereces 1, 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 3. Y dijo, Dios sea la luz. Y fue la luz, o sea, O-H-R. O-H-R. Entonces, es muy, muy, es muy hermoso cuando podemos entender, saber que con la palabra del Señor nos ilumina, nos guía. ¿Amén? Bueno, hay alguien que nos quiere cegar, quiere apagar esa luz. Según el de Corintios, capítulo 4, verso 4, dice, En los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, el Señor Jesús, lo reprenda, ciega los detenimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio, de la gloria de Cristo. Entonces, la palabra del Señor es la luz de Dios. Verso 6, dice, porque Dios quemandó de las tinieblas resplandeciese la luz en el que resplandeció en los corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¡Qué hermoso, ¿verdad? Nosotros entendemos que es Dios por la luz de la palabra del Señor. Dale gracias a Dios. A veces nosotros, ah, pues son los tres nombres, o los que, los testigos, o los mormones, pues lo decimos en desprecio. Realmente merecen lástima. Porque Dios no les ha querido darle el resplande, el entendimiento que es Él. Amén. Y dale gracias al Señor, que Dios sí te ha dado el entendimiento que es Él. Dios te ha dado. Hay personas que hablas y hablas. Nomás no entienden. Si tú entiendes, dale gracias al Señor. Porque Dios quiso darte el entendimiento que es Él. ¿Cuánto han estado leyendo la palabra del Señor? Y de repente hay algo, lees algo y dices... De gozas que lees la palabra del Señor, y luego el Señor como aprende un switche de luz. ¡Oh, gloria a Dios! Cuando el Señor me dio, usando el paso de Efraín va a ver el Señor ahí en Houston, Texas en el junio de 83, ¡Ah! Porque yo tenía el debate en mi tu mente, en que, ¿saben qué? Cuando no entiendes que, ¿con qué eres Dios? Cuando crees que Dios, dos o tres, peleas con las Escrituras en tu mente. ¿Cuántos saben eso? Porque uno dice una cosa y luego lo otro dice que Dios es uno, y parece que Dios es tres, o parece que Dios es dos, y hay un debate en la mente. ¿Amén? Pero cuando, cuando entendí que Dios era uno, me quedé, ¡ay! Señor, ya no tengo que pelear en la mente que es Dios. ¿Amén? Porque Dios me dio entendimiento que es Él. Gloria a Dios. Si entiendes que Dios es uno y uno su nombre, dale gracias al Señor. Que Dios, que Dios, que Dios, el entendimiento hacerlo. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pero también, ¿no? También lo podemos, apocar, entendemos el poner un, algo, tenemos que poner algo, a, que estorba, que no entendemos, a que lo entendemos, podemos ponerlo en el común, con un, con un albúd, con un albúd, y, con, con, con una sombría sobre, con una lápara, ponen una sombría, para que no reciben la luz directamente. Amén. Amén. Entonces, entonces, podemos hacerlo, así, Filipenses capítulo, 2, verso 14. Hacer todo, sin murmuración, y con tiernas, para que seas, irreprensible, y sencillos. no me guste esto, no me guste lo otro, no me guste lo otro, no me guste lo otro, memoraciones, con tiernas, no estoy conforme con esto, no estoy conforme con lo otro. es un, fue un pecado, muy grave, que el pueblo israelí, hizo contra el Moisés, y fueron, fueron castigados, muy, muy seriamente. amén. Amén. Memoraron muy, muy, muy fuertemente, con todo el Señor, del Señor. Para que seas, irreprensible, y sencillos, hijos, de Dios, sin culpa, en medio, de la malignia. Entre los cuales, resplandece como luminares, en el mundo. Cuando lo hacemos, las cosas, limpiamente, no hay contienda, no hay memoraciones, no. Wow. Estás libre. Puedes levantar, tus manos limpias, levantar nuestros, primero, de Motel capítulo 2, verso 8, podemos levantar, nuestras manos libres. Podemos levantar, nuestras manos, y alabar al Señor. Qué hermoso, que sentimos, ¿verdad? Cuando levantas, sus manos, cuando levantas, sus manos, tú sabes, que te detenes, corazón limpio. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? Salmo 24. Limpio de manos, y puro de corazón. gloria a Dios. gloria a Dios. Podemos, cuando tenemos, podemos, no hay, no hay memoraciones, podemos ser en luz. Hijo de Dios. Podemos replantecer. ¿Cuántas veces me han dicho a mí, adiós sea la honra y la gloria, muy marcado en Mexicali. Un día, entré, llegué a un abarrote, cerca de la casa, y un señor, me dijo, yo estaba vestido así, regular, regular, así, sin traje, estaba esperando para comprar tortillas, y, y, con panamá, un garrafón, y me dijo, señor, tú eres hermano, así me dijo, tú eres hermano, y me dijo, y cosas, estoy seguro que tú eres predicador, así me dijo, me quedé, wow, hijo de Dios, Dios da testimonio, cuando emana de ti, cuando tienes puro, cuando son, puedes tener las manos limpias, puro de corazón, Dios da testimonio, que eres tú, por la luz que resplandece de ti, otro que estaba en la tienda, en la tienda de una ley, ahí mexicana, estaba, esa vez que estaba con mi traje, y el varón dijo, no me preguntó, no me dijo, eres predicador, eres predicador, no, me dijo, tú eres predicador, así me dijo, tú eres predicador, de la palabra del Señor, me quedé, gloria a Dios, aleluya, hijo de Dios, cuando emana de ti, das testimonio, que, bueno, la palabra del Señor, cuando estamos, iluminado, que la palabra del Señor, sale de ti, gloria a Dios, que tremendo, amén, gloria a Dios, y gloria a Dios, y gloria a Dios, por eso dice, en la versión dice, el Señor te bendiga, y te guarde, haga resplandecer, el Señor su rostro, sobre ti, para que la palabra, para que el puede iluminar, puede ver sobre ti, y hay de ti, misdicordia, el Señor, alza, a ti su rostro, la palabra, alza, significa, en hebreo, es, nasa, la palabra, alza, es, en hebreo, es, nasa, o sea, cuando, cuando, entramos, la presencia, el Señor, nos, nasa, nos eleva, en su presencia, para que podamos, recibir, la luz de Dios, gloria a Dios, dale gracias al Señor, por, pero, ah, Moisés, cuando él bajó, del, monte, dicen ahí, se tuvo que poner un velo, porque él iluminaba, se iluminaba, como una luz, porque estaba cerca, el creador de la luz, Dios, amén, en el principio, creó Dios, los cielos de la tierra, y en el, en el, el, Moisés, imagínate, cuarenta días, cuarenta días, y cuarenta noches, sin comer, sin beber, agua, eso es algo, humanamente, es imposible, podemos durar, tres días, sin tomar agua, pero, pero, más de eso, una, una vez, el hermano, ahí, en el museo, Dios lo bendiga, porque hizo, ese valiente, dijo, voy a durar, siete días, el ayuno, pero, sin agua, ¿sabe qué? se enfermo, al cinquito día, se enfermo, tuvo que entregar, el ayuno, si Dios, no te deja, no te da, esa gracia, es, así es, oisés, duró cuarenta días, en la presencia, del Señor, y, esa luz, de Dios, emanaba, de él, entonces, cuando tenemos, la palabra, del Señor, wow, salvo, noventa, verso 17, dice, y sea, la luz, del Señor, nuestro Dios, sobre nosotros, y ordena, en nosotros, la obra, de los hermanos, la obra, de los hermanos, confirma, gloria, que el Señor, nos ilumina, la luz, de Dios, sea, sobre nosotros, salvo 104, verso 2, dice, el que, se cubre, de luz, como el, de un, a, vestidura, como extiende, los cielos, como, una cortina, o sea, el vestuario, de Dios, es, luz, amén, la naturaleza, de Dios, es, la luz, de Dios, que, él, es el buzo, cuando, el Señor, estaba, ahí, en la, vamos a, Mateo, capítulo, Mateo, capítulo, 17, verso 1, y después, después de seis días, Jesús, tomó, a Pedro, y a Jacobo, y a Juan, su hermano, ¿quieres mirar, la gloria del Señor, quieren mirar, algo especial, les pregunto, quieren mirar, algo especial, obvio, obvio, Pedro, y a Jacobo, y Juan, estaban, eran, no eran los favoritos, pero, es obvio, que estaban, los más cercanos, al Señor, porque fueron, fueron seleccionados, de los doce, los más tres, fueron, llamados, a ir, al monte, de esta figuración, ¿cuántos quieren, quieren mirar, la gloria de Dios, amén, y Dios, el Señor, llevó, los tres, versos dos, y se transfiguró, delante de ellos, y resplandeció, su rostro, como el sol, y sus vestidos, fueron, blancos, como la luz, guay, esa es, la naturaleza, de Dios, los, los otros, Dios, puso una velo, el Señor, se puso una velo, puso un velo, de carne, y sangre, pero, ¿saben qué? los demonios, gritaban, cuando el Señor, y llegaban, bueno, ahí, el galerero, gritaban, y que, dijeron, los, 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 los demonios, que estaban, ¿cómo se llama?, ¿cuál es la palabra?, los, los, bueno, se me fue la palabra, legión, correcto, la legión, era como, seis mil, demonios, como seis mil, demonios, adentro de una persona, cada vez, que miro a estos hombres, de tus hombres, y los miro, mexicanos, miro a otros lugares, bien, un chino, bien, con su macho, pelo, bien, largo, y todo, como un mechudo, de uno, algo, muy obvio, amén, recuerdo, que ese hombre, ese hombre, si, estaba, lleno de demonios, y cuando el Señor, puso sus pies, sobre la playa, de oriente, del mar, de Galilea, gritan, los seis mil, y, acuerdan, apenas, apenas, estaban, pasando, una prueba, que el Señor, calmó, el, el mar, el viento, amén, y los discípulos, los apóstoles, dijeron, ¿quién es este? ¿se acuerdan? Leí la historia, leílo, ah, marco, el capítulo 4, verso 35, hasta 39, leí la historia, tremendo, y después, que, calmó, fue, fue un gran, bonanza, fue un gran, paz, la palabra, bonanza, significa, un gran, paz, ¿correcto? Amén, bonanza, significa, gran, paz, los apóstoles, se quedaron, ah, paravillados, dijeron, ¿quién es este? Aún el viento, lo, obedece, aún el mar, lo, obedece, ¿quién es este? Lo, es Dios, gracias al Señor, demonio, bueno, llegaron, al otro lado, otro lado, del mar, la playa del mar, los seis mil, demonios, no dijeron, ¿quién es este? Vengan, se vengan, aleluya, ellos, gritaron, ellos, gritaron, hijo de Dios, ¿por qué nos viene a atormentar? Los demonios sabían, quién era el Señor, gloria, ¿por qué? Porque fueron arrojados del cielo, ellos sabían, quién era Él, ellos los conocían, ellos gritaban, ¿por qué? Él miraba la luz, lo esplandecía, que lo esplandecía del Señor, aunque los hombres no miraban, pero Mateo capítulo 17, sí, los tres miraron el Señor en su resplandor, en su gloria, y entrará el rey de gloria, ¿quién es el rey de gloria? El Señor de los ejércitos, este es el rey de la gloria, gloria a Dios, y el rey de la gloria, nuestro esplandecido, Pedro, Pedro, Jacobo y Juan, y Juan miraron, el Señor, wow, tuve el privilegio, el gran privilegio, mirar al Señor, cuando se quitó el velo de carne, el hebreo capítulo 10, habla del velo, que estuvo, el verbo de Dios, puso el velo, el velo, pero los demonios, gritaban, ¿por qué nos viene a tormentar? Porque miraba, ellos miraban, la luz de Dios, que estaba adentro, el Señor Jesús, amén, algo tremendo, algo maravilloso, pero aquí, dice que, resplandeció su rostro, como el sol, y su vestido, como blanco, como la luz, como dice, Salmo 84, verso 2, él se cubre de luz, como de vestidura, wow, que tremendo, verso, verso 3, y aquí, les resplandecieron, Moisés y Elías, Moisés no fue permitido, entrar, la tierra prometida, porque lo que hizo, tú no, pegó la vara, pegó, pegó la roca, con ira, dos veces, yes, 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 por eso, nosotros, nos hemos enseñado, a veces, nos desesperamos, y hay una gran lección, cálmate, cálmate, hijo, pero, al final, Dios es bueno, Dios es grande, misericordia, parece, parece que fue un gran castigo, pobre Moisés, tanto que sufrió con el pueblo, y Dios no lo permitió, cruzar en su carne, pero, después, aquí, dice que, el Señor, le da un recompensor, mira, hijo, mira, aquí está el trabajo, o sea, le dio, una recompensa, lo dejó, le permitió, pisar, la tierra, prometida, la tierra, santa, de Israel, gloria a Dios, el Señor, fíjense bien, el Señor, te recompensa, parece que no, pero, a su tiempo, cuando hacemos, lo que tenemos que hacer, el Señor, te recompensa, no es, no es nuestro tiempo, pero el tiempo de Dios, te recompensa, hay que hacer, no más, Dios, hacer lo que tenemos que hacer, pero Dios, a su tiempo, parecía que, Moisés, estaba, pues, pobrecito, Moisés, tanto que sufrió con el pueblo, tantas moraciones, lo querían matar, pero, pero, al final, aguantó, y, el Señor, lo enterró, ahí, en, la tierra de, Oreb, y, a, en el otro lado, del río Jordán, y, hago la pregunta, ¿por qué escondió su, su tumba? por los otros, Abraham, está la tumba de Abraham, Isaac, y Jacob, ahí en Hebrón, está la tumba de, David, ahí en Jerusalén, y los otros, muchas tumbas, ah, de hombres famosos, en Israel, pero, como él, ¿por qué Moisés no? ¿por qué no, Urbana, esas tumbas, el pueblo de Israel, hasta, este día, van a esas tumbas, no oran, al hombre, pero, oran, ahí, ah, para honrar, la presencia, de, de una conexión espiritual, y, si miras ahí, en la tumba de David, el rey David, los judíos, están orando, la tumba de, Abel, Abraham, Isaac, Jacob, ahí, están orando, los judíos, ahí, los de Israel, están orando, bueno, el caso, el caso de Moisés, y la única cosa, que se me ocurre, en mi mente, que Moisés, era, era, tan especial, aguantó, el pueblo, después, reconoció, que Moisés, era, un vaso especial, quizás, lo iban, idolatran, Dios, para evitar eso, escondió, su tumba, amén, amén, entonces, pero, pero, si lo llevó, al monte, de transfiguración, ¿sabe qué? Ni tenía eso en mente, lo que estoy hablando ahorita, teníamos otro mensaje, gloria a Dios, ese gozo por el Señor, te guía en el mensaje, tú tienes un pensamiento, tú tienes una, estás pensando en otra cosa, y el Señor te guía, gloria a Dios, a Dios sea la honra y la gloria, amén, y aquí le apareció, Moisés, y Elías, Elías fue otro, que falló por el Señor, y había, mándame Señor, llévame Señor, llévame Señor, eso, llévame, llévame, nadie, nadie quiere, nadie quiere, adorar, nadie, no más yo, solo yo, no más yo, no más quedo yo, así dijo Elías, y a veces, cuando estaba pasando por pruebas, es, oh, solo yo, solo yo, estoy pasando, pobrecito yo, así era, así era, Elías tuvo ese actitud, no más, y el Señor lo reprendió, y me dijo, tengo, siete mil, que le he, los he guardado, que no doblen su rodilla, apajar, el Señor dijo, yo, yo, yo tengo siete mil, y sabe que, el, el Señor, va a tener, un, pueblo, que le alabe, no odiaste, que pasa, parece, que no hay, parece, que, todas las cosas, están secos, pero Dios, va a tener, un pueblo, que le adore, con todo su corazón, gloria a Dios, dan un fuerte aplauso, al Señor, sea usted, parte de ese, este mil, que adore, el Señor, con todo su corazón, cuento que, sea parte de ese mil, a que nosotros, no quieren, dile, Señor, yo no quiero, yo quiero adorarte, yo quiero, adorarme rodilla, a ti, dile, Señor, Aleluya, Moisés, y le, especialmente, el día, Señor, según lo que, los, los obreros, los, 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 están batallando, contando la prueba, la lucha, muy, muy tremenda, y están diciendo, no, promesito yo, ya, mándame, ya, llévame, corrió, pero en todo, fíjense bien, estos dos, que fallaron, en su tiempo, pero de todos modos, Dios, es grande, en misericordia, lento para la ira, y grande, en misericordia, el dijo, yo sé, Moisés, su sentir, yo sé, el día, su sentir, y yo sé, que me fallaron, entre ustedes, pero ahora, de todos modos, son mis hijos, y les voy a recompensar, gloria a Dios, hijo de Dios, fallamos, batallamos, pero entre todos, si seguimos adelante, vamos a ser recompensados, dar un fuerte aplauso, al Señor Jesucristo, gloria a Dios, y Pedro, wow, entendió, respondiendo, Pedro, dijo, a Jesús, Señor, bien, es que nos quedamos, aquí, ¿por qué dijo eso? ¿por qué dijo, bien, es que nos quedamos, aquí, porque cuando, estás, en la presencia, del Señor, quieres, estar, cerca, del Señor, no, quiere que ese, este tiempo, se vaya, también, no, no, toman el poco, la presencia, pero, esos hombres, especiales de Dios, Pedro, Jacobo, y Juan, estaban ahí, mirando, la gloria del Señor, mirando, la luz del Señor, y Pedro dice bien es que nos quedamos aquí hijo muchas veces venimos aquí venimos a la casa del Señor pero no queremos pagar el precio estar cerca de ofrecer, estar cerca de Él, estar sumiso de Él, buscarlo buscar al Señor, mientras Él puede ser hallado y ustedes comienzan, está muy seco está muy frío, son muy pocos, no, depende de nosotros, depende de ti busca, busca busca, busca, busca al Señor para que puedas mirar la gloria del Señor no hagas excusas para no para no venir a la casa del Señor ah, estoy muy cansado no trabajó diferentes cosas haga excusa venir a buscar a Dios yo me preocupo para que puede tener un mensaje que lo más aplico como estudio y me concentro trato de concentrar trato de buscar y buscar y buscar y buscar a Dios para que pueda tenga un manjar tenga una luz de Dios tenga un mensaje de la palabra del Señor gloria a Dios porque cuando tenemos la palabra del Señor tenemos luz gloria a Dios para que la luz pueda resplandecer su rostro sobre ti por eso dice aire de ti el Señor te bendiga y te guarde ha de resplandecer el Señor su rostro sobre ti aire de ti misericordia el Señor alza estás cerca de Dios el Señor te eleva cuando estás en la casa del Señor el Señor te alza a veces pensamos que puedes hacer lo mismo en la casa no no hijo de Dios en la casa del Señor es cuando hay apartado nomás para la obra del Señor estás santificado para la obra del Señor y puedes sentir la presencia del Señor porque Dios es un Dios santo gloria a Dios bien es que nos quedamos aquí estaban ahí en el monte sintiendo la presencia del Señor hemos tenido la experiencia en el campamento campamento pulvadizo como Paradise el campamento de Sugar Pine y otros campamentos debemos sentir la presencia del Señor de una forma muy muy tremenda en las oraciones 6-7 de la mañana viernes y sábado y domingo y ya para el sábado usted está sintiendo algo muy especial y ya para el domingo en la mañana ya no quieren no quieren regresar a casa quieres estar cerca de este ambiente que estás sintiendo algo muy maravilloso en tu espíritu hijo de Dios cuando entras en la presencia del Señor no quieres regresar no quieres no quieres retirarse de esa presencia tan hermosa para que tu alma te desee de Dios tu alma quiere de Dios tu alma escucha la voz de tu alma escucha 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 la voz de tu alma tu alma te desee de Dios y el dijo si quieres hagamos aquí tres pabellones o tres lugares para que no no queremos retirarnos de este lugar tan sospechado cuando entras cuando entras en la presencia del Señor yo me acuerdo cuando en en dos mil dieciocho yo estaba en el estaba delante ahí para de los lamentos eso es las seis como las cinco menos de la mañana cada mañana cuando estaba en Israel cada mañana trataba de estar en la pared cuando estaba viajamos al norte en el mar de Galilea en Tiberias y todo al norte de Galilea el área de Galilea no podía ir a la pared del lamento porque el que nomás llegaba regresaba a Jerusalén el papá de este lamento y en una mañana con cinco de la cinco meses en la mañana estaba un judío no me digas no me digas el pueblo de él no siente la presencia no tiene electricidad de Dios no tiene luz de Dios no me digas porque estaba ahí orando como a dos metros a mi lado me decía estaba un judío vestido blanco un palo blanco chiquí palanca estaba orando orando solloceando llorando perfebiente perfebiente recibí oración perfebiente yo sentía la presencia pero no estoy sanando yo sentí como un arco de electricidad salió de él y entró en mí en los últimos treinta minutos que me quedé ahí como yo lloré 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 yo no me quería separarme en ese lugar se sentía algo muy tremendo muy hermoso hijo de dios cuando entro en la paz cuando entro en la presencia del señor cuando entro en la luz del señor no te quieres separarse es algo hermoso es algo precioso pero cuando no estás conectado yo te quedo de de porque importa poco pero cuando amos la presencia del señor hijo hijo la luz del señor entra en ti entra en tu por medio de la palabra entra en medio del espíritu santo se acuerda que en hechos capítulo 2 verso 1 vamos a hechos capítulo 2 gloria a Dios gloria verso 1 y se cumplieron los días de pentecostés que significa cincuenta desde la ley de Dios le fue dado a a Moisés en el monte sin ahí cincuenta días estaban todos de clave de recibir de Dios es todos unán en él con la misma mente mismo sentir siguiendo buscando a Dios y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría y cual en toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como el juego que se aceptó sobre cada uno de ellos hijos cuando entra la presencia del Señor hay electricidad una vez estaba en un culto en un encapamento y miré una hermana no estoy sanando miré su cara iluminada chicos como aceite su cara era como tener como aceite se miraba visal visualmente visualmente se miraba la presencia del Señor esa hermana joven estaba llore 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 sabe como donde estaban sus manos sus manos estaban levantados por nos cansamos bueno 10 20 minutos nos cansamos por tener nuestras manos levantadas manos esa hermana joven tenía sus manos eran más de 30 minutos estaba llore 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 se miraba el resplandor de Dios su cara parecía como tenía aceite resplandecía su rostro como como tenía aceite olivo en su cara hijo el señor quiere que estemos cerca de él esta congregación va a tener un avivamiento va a tener un avivamiento que el señor me lo haga lo merece el sueño va a tener un avivamiento no esperes hasta que esté provocado para que venía a comenzar a buscar a comienza comienza ser como Pedro sea como Jacobo y Juan que quieren estar cerca del señor para mirar la gloria del señor hijo de Dios antes que el señor venga el señor me dice pronto lo que está pasando en Israel está tremendo parece que es una guerra civil que está ahorita está políticamente está tremendo lo que está pasando en Israel es lo que también está pasando en el mundo en el mundo espiritual hay guerra no me gusta no me gusta no me gusta hijo de Dios pon tus condiciones delante del señor en conformidad delante del señor no te pones no te pones un estorbo deja que el señor que la luz del señor emana y el señor te puede puede por medio de ti puede jalar ovejas puede jalar hijos de Dios hijos que van hijos futuros por medio porque usted tiene la luz del evangelio en ti cuanto quiere ganar algo para el señor pero tiene que tiene que tiene ese gozo la alegría el gozo del señor es mi fortaleza amén el gozo del señor es mi fortaleza no más quiero ocupar acabado con esto porque en el capítulo 22 verso 12 he aquí yo vengo presto y me ganó conmigo para recompensar a cada uno según fueran sus obras a veces nosotros pensamos que no el señor no toma en cuenta lo que estamos haciendo puedes entrar y salir y hacer con el pensamiento de usted hijo de Dios quiere mirar la gloria del señor acércate quiere mirar la gloria que el señor te use en una forma especial acércate acércate al señor para que puede ser usado Pedro fue usado en una forma grandísima aunque falló mucho el señor lo negó tres veces y el señor de todo va el grande hijo de Dios la problema no es fallar el señor la problema es cuando fallas te quedas así no pide perdón con todo su corazón Pedro cuando ya la tercera vez que fue negó el señor que hizo Pedro y corrió y lloró amargamente esa es la clave todos fallamos pero la clave es pedir perdón no rostros secos no todo calmado no con todo con toda ofensa que hiciste delante del señor ore busque a Dios porque el señor va a tener su pueblo va a tener si no quieres usted hijo usted hija si tú no quieres buscar a Dios Dios va a tener su pueblo que le busque va a tener un pueblo que él va a usar especial dependiente que se usaba por el señor como Juan como Pedro Jacobo y Juan tuvieron un gran privilegio mirar el señor de gloria ahora el señor nos va a dar la recompensa lo que vamos a hacer hijo el diablo no toma vacaciones no toman quebradas yo iba a hablar sobre la guerra espiritual aún comencé con proveer 23 pero Dios cambió mi mente cambió mi mental pero hay una guerra mental y esa guerra también tenemos que servir a Dios con todo nuestro corazón no nomás con la mente con todo nuestro corazón hijo hijo de Dios cuánto quieren buscar cuánto quieren mirar la gloria del señor cuánto quieren resplandecer como luz suya amén o que se debía todos di r r r r si ri venga busca la presencia busca el Señor venga no nomás hoy tenemos oración mañana depende de la realidad de decir que estamos orando es oración internacional cada lunes en la tarde muchas conversiones están orando hay uno internacional mañana venga 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 ni te puedo tocar no he llegado el momento empárate que de poquito dile Señor que ya pasa yo quiero más yo creo que ya tú no estás que yo voy a ti diciendo para ti Señor y cuando me tocas con tu santo espíritu lloro canto búscalo 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 hay sanidad hay liberación hay liberación hay liberación hay sanidades en su presencia hay sanidad hay sanidad hay sanidad en su presencia van a la anatoria dos mil no lo ven sanado de cáncer cáncer mortal el Señor la sanó yo sí te puede sanar yo sí te puede sanar Dios no va a ser en que tener la luz del Señor búscalo 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 la luz del Señor búscalo por ese búscalo 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 lloro canto y lloro en mi no te puedo no te puedo ni te puedo tocar no ha llegado el momento hay veces que mi amor yo creo en mi tu razas pero voy a subir el momento no te puedo Oh, no, yo puedo mirar Ni tanto no estar No ha llegado el momento Y hay veces que me hable Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento ah buscamos buscamos te estás en paz espiritualmente te contai contai entras a la presencia cuando entras en la presencia cuando entras en la presencia oh 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 ¡Oh! ¡Oh! ... ... ... ... ... ... ... te van a pedir a la casa del señor es que andas apago anda en el Espíritu quieres estar en la presencia del señor quieres, buscas, buscas 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 es la única forma como si andamos por la carne no te gusta no te enfadas no quieres estar pero cuando entra en el Espíritu el Espíritu del señor entra a ti te enciende bajo el poder quieres estar en la presencia del señor así como Pedro le dijo es bien que nos quedamos aquí el bien nos quedamos aquí oh my god oh my god oh my god oh my god Oh, Señor, oh, búscalo, 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 búscalo. Quítame ese padre, es que no quiero ir al templo, no quiero ir a la oración, quítamelo, 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 quiero ir a la casa de Dios. Oh, Dios, que todo lo que hacemos es tratarnos de provocarnos a buscar a Dios. Oh, Dios. Oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. que se abre al cielo muevete Señor venga aquí tu rey levante tu rey que se abre al cielo muevete al cielo aleluya Señor Jesús venga aquí tu rey aleluya oh Señor Jesús aleluya Señor Jesús aleluya Señor Jesús aleluya aleluya Jesús aleluya Señor 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 levanta estas manos levanta estas manos que tenga mis culeras Oh, 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 oh. Me levanta sus manos. Oh, 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 oh. Como dice, ¿sabes? ¿Puedo decir? Quanto no. Elevó mis manos. Es un sacrificio. Adelante. Amén, como un perfume al Señor. El Señor dice, el que quiere es vivir, el Señor quiere que yo venga, el voluntario, Él te llamó. Dile, aquí estoy, levanta mis manos, aquí estoy, me brindó a ti, me brindó a ti. Oh, 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 oh. Levanto mis manos, porque tengo mis problemas. Cuando levanto mis manos, cuando me hago sentir. Una canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, cuando me hago sentir. Me hago sentir. Me hago sentir. Oh, 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 oh. Cuando levanto mis manos, cuando me hago sentir. Me hago sentir. Oh, 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 oh. Cuando levanto mis manos, cuando me hago sentir. Cuando levanto mis manos. Oh, 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 oh. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Cuando me hago sentir. Oh, 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 oh. Cuando levanto mis manos. Cuando me hago sentir. El fuego Cumbulando mis manos Mis cargas se van Que las fuerzas tú me das Todo esto es posible Tu respeto es posible Por lo que no me sucede Ahora puedes Saborear la bendición El Señor te bendiga Y te guarde hoy la protección El Señor alce a ti su rostro Ponga tú en ti Tu cara, tu faz Tu espíritu Y el Señor alza a ti su rostro Alza, así tu rostro Nasa La palabra alza significa Al levantar tu presente Levantar tu espíritu La palabra la cara del Señor alza a ti su rostro Y ponga en ti paz En el nombre glorioso del Señor Jesucristo En hebreo Hashem Yeshua Habashia Adonai Es siempre pedimos por la paz de Jerusalén Sean prosperados los que te aman Amén, 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 amén Gracias Gracias al Señor No, no nos queremos separar Pero No nos queremos separar Somos Todavía estamos Claro No nos queremos separar No nos queremos separar No nos queremos separar No nos queremos separar